El Museo en Casa Gracias por permitirnos comunicarnos de esta manera. Nos encontramos en la sala de exposiciones temporales del Museo Municipal de Tepatitlán de Morelos. Esta sala lleva el nombre de un tepatitlense destacado en el ámbito artístico, Martín Ramírez González. Él nace en una comunidad pequeña de Tepatitlán y bueno, es una historia también un poco extensa, pero cuando visiten el museo tendrán la oportunidad de conocer de una manera breve la historia sobre este personaje que destacó no en su país, sino en el país vecino del norte. Martín Ramírez está dentro de los genios de la plástica en la pintura como uno de los mejores del siglo XX. Tan es así que el Museo de Arte Folk en Los Ángeles, California, en el año 2017, inaugura un museo dedicado a esta manifestación de la plástica. Y una de las salas está dedicada a Martín Ramírez. Y es por ello que en Tepatitlán, en reconocimiento a la memoria y a la creatividad de Martín, esta sala lleva su nombre. Actualmente alberga la obra de una artista de Bielorrusia. Desafortunadamente, pues no ha estado tan al alcance o a la vista de las personas actualmente. Pero en esta ocasión ustedes van a tener la oportunidad de ver a detalle cada una de las obras de esta artista que actualmente tiene su exposición en la sala Martín Ramírez. Es una obra fabulosa. Estoy seguro que más de alguno de sus cuadros les va a encantar. Y esperemos tenerlos ya de una manera personal en las próximas inauguraciones, tanto de la sala principal Martín Ramírez, como la sala que también habilitamos en el patio central de este museo. Cada mes estamos cambiando exposiciones y las manifestaciones son diferentes. Puede ser escultura en madera, escultura en metal, puede ser pintura, puede ser este grabado, puede ser, en fin, todo aquello que sea una manifestación de la plástica. Hace poco tuvimos una exposición de Punto de Cruz, una de las tradiciones heredadas de los antiguos y no tan antiguos porque todavía sigue dándose esa actividad y de una manera artesanal, obras de arte realmente. Pues bien, espero que nos puedan acompañar en otra de las cápsulas que estaremos elaborando para ustedes. Horarios de atención, lunes de 8 a 4, martes a viernes de 8 a 6, sábado y domingo de 10 a 4. Informe sobre recorridos y exposiciones al 378-78-242-77. Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán. Descubre el museo en casa. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.